Oración, yo soy la presencia divina. Yo soy la presencia divina manifestándose en mi ser. En este momento sagrado, me conecto conscientemente con la presencia divina que mora en mi interior. Yo soy la luz, el amor y la sabiduría que fluyen eternamente de la fuente creadora. En la quietud de mi corazón, reconozco que soy una expresión única de la divinidad. Permito que la energía del yo soy guíe mis pensamientos, palabras y acciones, que cada elección que hago sea iluminada por la luz divina que reside en mí. Yo soy la paz en medio de la tormenta, la fuerza en tiempos de desafío y la alegría en cada momento. En la presencia del yo soy, dejo ir cualquier limitación autoimpuesta y abrazo la verdad de mi ser eterno. Te agradezco, divina presencia, por la guía constante en el amor incondicional y la sabiduría infinita que fluyen a través de mí. Que la llama del yo soy, arda brillantemente en mi corazón, recordándome siempre mi conexión eterna contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, afirmo mi divinidad y declaro con gratitud. Yo soy la presencia divina en acción en mi vida. Así sea, así ya es. Amén. Gracias, gracias, gracias. ¿Ya escuchaste la oración? Ahora te invito a hacerla juntos. Mateo 18.20 Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre, que esté en el cielo, se los dará, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Oración, yo soy la presencia divina. Yo soy la presencia divina manifestándose en mi ser. En este momento sagrado, me conecto conscientemente con la presencia divina que mora en mi interior. Yo soy la luz, el amor y la sabiduría que fluyen eternamente de la fuente creadora. En la quietud de mi corazón, reconozco que soy una expresión única de la divinidad. Permito que la energía del yo soy, guíe mis pensamientos, palabras y acciones. Que cada elección que hago sea iluminada por la luz divina que reside en mí. Yo soy la paz en medio de la tormenta, la fuerza en tiempos de desafío y la alegría en cada momento. En la presencia del yo soy, dejo ir cualquier limitación autoimpuesta y abrazo la verdad de mi ser eterno. Te agradezco, divina presencia, por la guía constante en el amor incondicional y la sabiduría infinita que fluyen a través de mí. Que la llama del yo soy, arda brillantemente en mi corazón, recordándome siempre mi conexión eterna contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, afirmo mi divinidad y declaro con gratitud. Yo soy la presencia divina en acción en mi vida. Te invito a unirte a mi canal de YouTube y déjate llevar por historias, oraciones, mensajes, audiolibros y experiencias que iluminarán tu día. Explora el mágico universo de los ángeles conmigo.